Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? En esta ocasión os voy a hablar de un detector de metales que viene desde Polonia. Es el detector de metales Rutus Alter 71. Este detector de metales tiene un hermano menor que es el Argo N. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la gama superior. Es un detector de la gama media-alta. Este detector, la particularidad que tiene es que trabaja entre 4,4 hasta 18,4 de frecuencia. Pero lo bueno es que podemos ir variando la frecuencia a nuestro gusto. Por ejemplo, que queremos 10, pues lo ponemos en 10, 8, 5,5, 7. Podemos variarlo de 200 en 200 kHz a nuestro antojo. Bueno, también trae un plato de 28 y tiene la posibilidad de ponerle uno de 23. Y luego aparte tenemos un fabricante también polaco, que es MASS, que fabrica un plato apuesta para este detector de 34,5 cm. Para los amantes de mayor profundidad. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es probarlo en el campo, ver cómo se comporta y luego haremos una explicación de su funcionamiento. Pues lo primero que le he puesto ha sido el plato de 28 cm. Opcionalmente lo podemos pedir también con plato de 23. Nos trae funda para electrónica, tanto delantera como trasera, una bandolera RUTUS, manual de instrucciones. Y si queremos poner un plato de más tamaño, tenemos este fabricante, que es también polaco, es la marca MASS, que hace un plato para él de 34,5 cm. Son platos que van muy bien. Fabrican tanto para este detector como para otras muchas marcas, como Garrett, Teneti, Fischer, White, en fin, que es un plato que le da más profundidad y más estabilidad al detector. Bueno, pues vamos a seguir ahora probando el detector en el campo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer ahora es encender el detector y le vamos a hacer el balance de tierra. Hay que apretar el gatillo hacia delante. Preparación, OK, subir. Muy bien, nos dice que ya ha hecho el balance de tierra. Apretamos el botón y vemos los números que nos ha marcado. Volvemos a apretarle y ya está listo para empezar a detectar. Bueno, pues ahora aquí cambiaremos al modo que queramos. Monedas, fans, ultra fans, en fin, tiene varios programas. Básico, silver, profundo y ultra profundo. Nosotros nos vamos a quedar en el de monedas. Bueno, pues ahora ya apretamos otra vez el gatillo para adelante y tendríamos que hacer la misma operación porque cada vez que cambiamos de ajuste nos pide el balance de tierra. En este caso le vamos a dar el gatillo para arriba otra vez y nos saltamos ese paso. Es un detector que si queremos puede ser ruidoso en los modos profundos y si no, pues aunque perdamos un poquito más de profundidad pero lo podemos llevar estable. Vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿Una anilla? ¿Parece de un reloj antiguo? Parece de un reloj. Sí, aquí es donde... Es de un reloj. Aquí lleva un botón. Bueno, pues nada. Bueno, aquí me está dando una señal de 82 y vamos a ver lo que es. Tenemos que no sea un cartucho. Voy a entrar. Un cartucho aplastado. Bueno, tela. Bueno. Vámonos que ya es otro. Un botón. 95, 96. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Esto, una bala. Una bala de mosquete. No se ha salido. Bueno, pues nada. Vamos a seguir a ver. Vamos a ver si ya sale algo. No va a salir. No sale nada. Vamos a ver el pointer. Vamos a ver. arbar, madre mía. ¿Qué tarde que llevo? Vamos a ver. Tapamos lo mejor posible y seguimos. Aquí vemos muchos cartuchos. Uno. Sesenta y siete. Vamos a ver qué hay aquí. Otro cartucho. Sacamos el pointer. Hombre, por fin. Una moneda. Un duro de Juan Carlos. Vaya tela. Tanto esperar para mirar. Bueno, venga. Vamos a sacar dos o tres más y ya lo próximo que haré es explicaros cómo funciona el detector. Ya lo haré en casa tranquilamente y nada más. Bueno, voy a seguir un par de pitadas más y nada. No estoy teniendo suerte. Pero ninguna. Esto... no. Vamos a ver. Pero creo que va a ser algo que no. Mira. Una tapa de una lata. Me lo daba muy alto. Demasiado alto. Bueno. Sigamos. Muy alto también. Esto tiene que ser lata. Cuando lo da tan alto suelen ser latas. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es bueno porque así conoces el detector. Yo la primera o segunda vez que salgo a poner... mirad. Mirad. Qué pedazo de lata. Esto lo da, como ya os digo, en pitadas altas. A partir de 97 o por ahí, te puedes esperar una lata. Bueno, voy a tapar esto. Y si acaso hago otra y ya. Bueno, sigamos. Vamos a ver si ya sale algo. No va a salir. No va a salir. No sale nada. Vamos a ver el pointer. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver el pointer. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Madre mía! ¡Qué tarde que llevo! ¡Virgen! Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 60 y 7, vamos a ver qué hay aquí, madre mía, otro cartucho, ¿qué es esto? Sacamos el pointer, hombre, por fin, una moneda, un duro de Juan Carlos, vaya tela. Tanto esperar para mirar, bueno, venga, vamos a sacar dos o tres más y ya lo próximo que haré es explicaros cómo funciona el detector, ya lo haré en casa, tranquilamente y nada más, bueno, voy a seguir un par de pitadas más y nada, nos vemos luego. Vamos a ver. Que esta tarde no estoy teniendo suerte, pero ninguna. Esto... no. Vamos a ver, pero creo que va a ser algo que no. Mira, una tapa de una lata, me lo daba muy alto, demasiado alto. Bueno. Sigamos. Muy alto también. Esto tiene que ser lata. Cuando lo da tan alto, suelen ser latas. Vamos a ver. Esto es bueno porque así conoces el detector. Yo la primera, segunda vez que salgo a poner. Mirad. 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 Qué pedazo de lata. Esto lo da, como ya os digo, en pitadas altas. A partir de 97 o por ahí, te puedes esperar una lata. Bueno, voy a tapar esto y si acaso hago otra y ya. Bueno, sigamos. Vamos. Sala de ahí. Se ha vuelto loco esto. Vamos. Vamos a ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno 85, 7 Bueno, pues esta va a ser la última señal Ya que voy a acabar Vamos a ver qué hay aquí Vamos a ver Sacamos el painter Vamos a ver Esto es un tirador parece de algo Sí, tirador Bueno, pues nada Con esta ya, chicos, me despido Ya, como os he dicho Ya os explicaré más a fondo Su funcionamiento Y cómo va Venga Nos vemos